Pues bien chicos, como sabéis, ya lanzó el SBC de tot de la primera asegurado y lo hemos hecho, ¿vale? Lo hice en el stream que hice en Twitch, así que quien estuviera en ese directo pues ya sabe qué jugador me ha tocado O bueno, también si me seguís en Twitter también sabéis qué jugador me ha tocado Pero bueno, ahora os voy a dejar con la reacción de cuando abrí el sobre Suerte, ¿me salgo o qué? Hazarina pack, madre mía Venga, voy a abrirlo ya, tío, que me da mucha rabia esto Me voy a salir, ¿eh? O sea, no voy a ver nada Venga Abierto está, ¿eh? Se viene No sé ni para que estamos aquí si me lo voy a tocando Vale, no miro, no miro, no estoy mirando, no estoy mirando, ¿eh? No miro ¿Ha sido una puta mierda o no? Te digo algo Dime algo, nacionalidad o algo, ¿me va a gustar o no? Es francés ¡Vamos! 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 ¡El que yo quería la cassette de mi vida! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La cassette! ¡Qué bonito! ¡Míralo! ¡Qué cosita, tío! ¡Por favor! ¡Qué cosita, por favor! ¡Pues ya estaría! ¡Ya! ¡Pues ya estaría! ¿Cierro el directo o qué? O sea, si se hace, pica, tío Me has dado suerte, ¿eh? Ahí está, venga Bueno, chicos, como veis, me ha tocado la cassette La verdad que para mí, o sea, no me quejo, sinceramente O sea, no me puedo quejar Era un jugador que yo quería probar este año También quería Aubameyang, o sea, estaba entre estos dos jugadores, ¿vale? Aubameyang y la cassette Me ha tocado la cassette de los jugadores que yo quería Así que genial, vamos No me puedo quejar ni de broma Y así se queda el equipo Oye, no está nada mal Tenemos también por aquí a Neymar Maradona, no sé No sé qué cambio seréis vosotros Dejadme en los comentarios Y nada, vamos a jugar un partidillo A ver qué tal va la cassette A ver si se puede hacer algún que otro regate Porque, bueno, tiene 4 de skills y algo se puede hacer Pues nada, a ver el equipo del rival ¡Hostia, hostia, hostia! Por favor, a ver, a ver, a ver Esto no está nada mal, ¿eh? Tiene al lagarto por la izquierda Y Aubameyang ahí de medio derecho ¡Madre mía! Venga, tío, compañero Vamos, chistamos tal cual Bueno, bueno, bueno Quería probar un long shot Vamos a probar las faltas con él Venga, va Pues sí, la verdad que la cassette Pues chuta bien las faltas Lleva yo si me den un gol de falta Pues madre mía A ver si alguien se acuerda De mi último gol de falta Oye, pues no está nada mal, oye Por lo menos vamos cambiando un poco, ¿no? Ya no tanto regate Pues mira, un gol de falta ahí Ahí lo tenemos, joder Increíble A ver, vamos a verlo repetido Precioso, increíble Grande la cassette Primer gol con el equipo Bueno, y sigue Hostia, increíble Vamos Vamos Joder Bueno, espérate, espérate Esperamos No, de cabeza no Pero, joder Te has hecho daño seguramente Si hubieras hecho una chilena Pues no te hubieras hecho ni daño Chuta Ay, tío Ay, tío, qué mal lo he hecho Qué mal, qué mal No, penalti o algo, ¿no? Joder, le iba a hacer la nueva ruleta Me iba a quedar solísimo ya Para marcar gol Pero nada No Esta vez sí, chicos Esta vez sí, penalti No me jodas Por favor Venga, esta vez voy a intentar meterlo, ¿vale? Qué bien Qué bien Chutamos No me jodas, tío No me jodas Era un puto golazo Qué buena Eso sí Oye, oye Oye La cassette, tío Por favor Por favor No me jodas Con las jugadas Que estamos teniendo Madre mía Eso es Eso es Se lo devolvemos Madre mía Increíble Rainbow Y Y nada Es la mierda Ay, tío Qué buena Qué buena No cambié a tiempo El jugador Vamos No me Crees No te creo Bueno Vamos 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 Oye Oye O sea ¿Por qué no he entrado de PRI? Qué buena Qué buena Este señor Solo sabe Darle al palo O qué ocurre De verdad Pero Hombre Ha pitado Penalti Bueno, bueno, bueno Esto ya es Esto es La risión En serio Que ha pitado Penalti Madre mía Pero déjame Hombre Déjame Venga Ahora penales Venga Penales Se van a venir Las risas Como pierda Apago la play La play no La xbox Yo también Toma Toma Venga Venga Se puede A medio Si es que ¿Para qué me muevo? Si es un normal Se van a venir Oh, the goalkeepers Quintal Need to hear Are they coming ¡Gracias!